buenas tardes a todos chicos bienvenidos al segundo día de curso gratuito buenas tardes chicos bienvenidos al curso gratuito vamos a empezar en 10 minutos buenas tardes a todos los que se van uniendo bienvenidos vamos a ir esperando unos minutos para empezar bienvenidos a todos los que se van uniendo vayan confirmando que se escucha bien chicos bienvenidos a todos los que se van uniendo bienvenidos a los nuevos recuerden que tienen un chat disponible para poder comentarme cualquier tipo de dudas buenas diego bienvenido como estamos surgieron muchas dudas el anterior día de clase me alegro vamos a ir dando unos minutos para que se vaya uniendo el resto de participantes buenas tardes a todos los nuevos buenas tardes a todos los que se van uniendo vayan confirmándome por el chat por favor si se me escucha correcto para empezar y empezar bien buenas tardes a todos los que se van uniendo bienvenidos estamos esperando un poquito para empezar buenas tardes víctor genial muchas gracias que tal que como va la semana vamos a ir empezando las en punto vale dos minutitos y empezamos hoy va a ser un una clase bastante rápida ya que no nos queda mucho que hablar de la parte teórica recuerden que el viernes tenemos el último día de curso esto el último día de curso va a estar enfocado a la parte más práctica más práctica vamos a estar haciendo su Reveta en vivo con Aresky con mi compañero y conmmigo y vamos a estar enseñando esos trucos de los que hablamos los otros días en la otra parte de la parte de la otra $507 Fue teoría, pero aplicándola a la práctica. Así ustedes pueden ver cómo se miran los máximos en las casas apuestas. Duda que surgía el otro día bastante. También vamos a poder estar ejecutando operaciones entre varias casas en España. No solamente Beto, Jojo y William, que es lo que recomendamos para empezar. Sino también estaremos haciendo operativa con casas apuestas extras. ¿Vale? Seguramente estemos con Lukia también, con alguna casa de 10 Bet, con un clon de Kirol Bet, con Kodere, con algunas de estas casas en directo. Buenas tardes a todos los que se van uniendo. Empezamos en breve, chicos. Recuerden, cualquier tipo de duda tienen el chat para comentármela. Vamos a ir viendo. Buenas tardes a los que se van uniendo. Bienvenidos, chicos. Vayan confirmando que se me escucha bien. Ya Víctor nos ha dicho que todo perfecto. Vayan confirmando al resto de participantes que escuchan perfecto. Que se ve perfecto. Que pueden ver la pantalla del curso gratuito perfecto. Y empezamos en breves momentos. Buenas tardes, chicos. Bienvenidos. Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Bienvenidos. Bueno, vamos a ir comenzando, si quieren. Yo creo que ya estamos en punto. Si quieren damos un minutito más, pero yo creo que ya podríamos ir comenzando. Recuerden que en la clase de hoy vamos a hablar del bloque 4 y el bloque 5. Esto no quiere decir que esta sea la última clase del curso gratuito. Esto únicamente es la última clase teórica del curso gratuito. Todos los conceptos que hemos visto anteriormente los vamos a estar tratando el viernes 7, si no me equivoco. Déjenme confirmar. Viernes 9, disculpen. Viernes 9, 7 es hoy. Viernes 9 de octubre, es decir, el viernes que viene ya. A la misma hora, las 18 horas peninsular. Y vamos a estar viendo toda esa teoría aplicada a la práctica. Esto sobre todo está bien para todos aquellos que seguían con dudas de cómo mirar al máximo, de qué casa ha puesto antes, qué casa ha puesto después, de cómo utilizar el software, qué software utilizamos, cómo se utiliza Betburger, cómo se utiliza Armate, cómo se utiliza Odestorm. Pues todo esto lo vamos a estar viendo el viernes en la parte práctica, por así llamarlo, del curso gratuito. Repito, esta clase práctica es el viernes a las 6 de la tarde y estará enfocada en plasmar todos los conocimientos que hemos aprendido. En la clase de hoy nos faltaba el bloque 4 y el bloque 5 de la teoría y de ellos vamos a estar hablando del trader como profesión. El bloque 4 exactamente es trader como profesión. Y el bloque 5 es la importancia de la formación. En el bloque 4 vamos a estar hablando de las ventajas e inconvenientes de ser un trader deportivo. Tiene sus pros y tiene sus contras. Y vamos a estar hablando un poquito por arriba luego de la importancia de la formación. La importancia de la formación, ya sea formación autodidacta o formación con una academia, ya sea con el equipo diario Surebet o con otro tipo de academia o cualquier otra academia. Vamos a dar unos consejos para poder formarnos de la mejor manera. Repito de nuevo, esta clase va a ser cortita, no va a ser muy larga. Esta clase va a estar enfocada en solamente hablar lo que acabamos de hablar, trade deportivo como profesión y la importancia de la formación. Y el viernes vamos a tener una clase bastante más larga en la cual vamos a incluir práctica. Vamos a estar resolviendo la primera media hora, 15 minutos, media hora, dudas de todos los participantes de los anteriores días. Y para la segunda parte de la clase, que será la segunda media hora, 45 minutos, una hora, vamos a estar haciendo práctica. Bueno, vamos a empezar hoy con el curso gratuito, con el segundo día del curso gratuito. Bienvenidos a todos, bienvenidos a todos los nuevos participantes que tenemos hoy. Bienvenidos a, hola, más que bienvenidos, hola a todos los que nos están viendo en diferido. Y vamos a comenzar, ¿vale? Hoy vamos a empezar hablando del trader deportivo como profesión. Es algo que surge mucho, es un tema que nos llega bastante y son preguntas tan sencillas como ¿Qué pros tiene ser trader deportivo? Y ¿Qué contras tiene ser trader deportivo? Hablamos de ser trader deportivo no como un pasatiempo, sino como una profesión, ¿vale? ¿Qué llamamos trader deportivo? Trader deportivo es la persona que, aparte de gestionar sus cuentas, aparte de haber gestionado sus cuentas y haber sacado una rentabilidad, Colasurbet es aquella persona que como profesión gestiona cuentas de manera legal de terceras personas ofreciendo un porcentaje del beneficio, ¿vale? Trader deportivo como profesión. Es aquella persona que se dedica a la Surbet full time, ¿vale? Que gestiona cuentas de terceras personas de manera legal, ¿vale? Siempre que gestionemos cuentas de terceras personas, esto lo vamos a hablar el viernes, pero me gustaría dejarlo claro hoy, siempre hay que intentar hacerlo de la manera legal, siempre hay que intentar hacerlo, no, siempre hay que hacerlo, disculpen, de la manera legal, 100% legal. No vale de nada ir a mil anuncios y poner compro casas apuestas porque vamos a tener muchísimos tipos de problemas, ya sea problemas con la verificación, que si una casa apuesta nos pide un certificado de empadronamiento y no lo tenemos, que si una casa apuesta nos pide un selfie del DNI y no lo tenemos. La clave del trader deportivo es intentar plasmar todo lo que estamos aprendiendo, todo lo que hemos aprendido sobre la Surbet, como una profesión en largo plazo, ¿vale? Cualquier tipo de duda que vayan teniendo con lo que hemos hablado hoy, lo que estamos hablando hoy o lo que hemos hablado en clases anteriores, pueden preguntarlo sin problema, ¿vale? Bienvenidos a todos los que se van uniendo. Vale, ser trader deportivo como profesión, nosotros lo hemos calificado en tres grandes pros y tres grandes contras, ¿vale? Los grandes pros, por así decirlo, el primero es, yo tengo el control, ¿qué queremos decir con esto? Intentamos hacer referencia a que siendo trader deportivo, no hay nada más allá que te condicione tu horario y tus días de trabajo, más que el mercado, ¿vale? Es decir, tú te puedes poner tus propios horarios, tú vas a poder decidir a qué hora trabajas, tú vas a poder decidir cuántas horas trabajas y mucho más, ¿vale? Es decir, no tienes a nadie detrás tuyas que te diga, oye, tienes que ponerte a trabajar de 8 de la mañana a 5 de la tarde, ¿vale? Lo bueno de ser trader y tomártelo como una profesión, dedicándote full time, es que te puedes poner a trabajar por la mañana y si vemos que el mercado, por ejemplo, está flojo, que en muchas ocasiones nosotros que nos dedicamos a tiempo completo, si vemos que el mercado está flojo por la mañana, pues tomamos un respiro, dejamos la mañana libre y chequeamos historial a ver si por la tarde se puede empezar otra vez a operar en directo, ¿vale? Esto es lo bueno que al fin y al cabo nos da el trading, que es tener el control al 100% de nuestro horario y de nuestra organización semanal, ¿vale? No hay nadie detrás nuestra que nos ponga el horario. Esto entre comillas, porque luego, como pueden ver en Contras, que es la parte derecha de la tabla, tenemos uno que es a manos del mercado, que es un poquito la inversa de esta, ¿vale? Que es un poco la parte que sí que nos condiciona a nosotros a la hora de poner los horarios, a la hora de poner los días que trabajamos, etc. Pero bueno, igualmente nosotros también tenemos capacidad de tomas de decisión sobre el mercado, ¿vale? La segunda gran punto es que es una profesión en la que se le puede sacar mucha rentabilidad. Como muchos ya sabéis, en España, nos encontramos ahora ubicados en España, en España a día de hoy hay muchísimas casas apuestas reguladas y esto lo que nos ofrece es un gran potencial, por así decirlo, porque no es así, sino es un gran potencial de rendimiento, de rentabilidad. Hablo de gran potencial porque no todas las personas pueden sacar ese rendimiento, sino son todas las personas, obviamente, que estén formadas, ¿vale? En España tenemos, pues, más de 20 casas apuestas, entre ellas la gran mayoría tienen disponible bonos de bienvenida. Que alternando los bonos de bienvenidas y la operativa en live, vayan comentándome por chat si se escucha perfecto, que alternando la operativa en vivo con el desbloqueo de bonos, incluso en algún momento con la operativa en pre-match, que nosotros siempre hemos dicho que la operativa en pre-match no la tocamos, pero sí que es cierto que lo decimos refiriéndonos a que no nos dedicamos full time o no dedicamos más del 50% de nuestra operativa al pre-match, ¿vale? Nosotros sí que utilizamos el pre-match, pero en ocasiones puntuales para el desbloqueo de bonos, ¿vale? Hablamos del desbloqueo de bonos, por ejemplo, de casas apuestas que son muy, ¿cómo llamarlo? Que son casas apuestas blandas, por así decirlo, que son casas apuestas que limitan muy rápido, ¿vale? Esto sería inviable hacer todo el desbloqueo de bonos en directo. A mí me interesa el desbloqueo de bonos y dedicarme al live. Exactamente, a ver, es la parte más rentable, es el utilizar los bonos de bienvenida primero para desbloquearlos y luego una vez los estás desbloqueando, también es cierto que si sabemos hacerlo de manera correcta, vamos a poder, si lo estamos haciendo de manera correcta, vamos a poder estar dándole un rodaje a la cuenta que los traders que se dedican a esto de forma profesional hacen para luego pasar al directo, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no es que empecemos a operar, que no es que cojamos al cliente, registremos las casas y empecemos a operar 100% en directo, ¿vale? Hay un proceso que es, ok, cojo al cliente, registro las casas, desbloqueo los bonos, desbloqueando los bonos con una técnica sana y luego paso a operar en directo, ¿vale? Los bonos, aunque parezca que no, haciéndolo de manera correcta, tienen grandes beneficios para la operativa en live, Jorge. Así que te animo a que si te llama el mundo de desbloqueo de bonos de bienvenida, intentar desbloquearlos sobre todo todos en mercados sanos, sin ser surebet, obviamente, porque para los bonos de bienvenida hay muchos tipos de desbloqueo, pero lo que nosotros recomendamos es que si por eso, si vamos a querer pasar live, como en tu caso, es no utilizando la surebet, ¿vale? Y hay modelos en los que podemos desbloquear los bonos en poco periodo de tiempo, ¿vale? Entonces, la segunda gran sin software, no es necesario software, para los bonos es, un software es inútil, ¿vale? Sí que es cierto que hay ciertos bonos de bienvenida, como el de B365, pues que el software sí nos puede ayudar, pero para el resto, nosotros lo hacemos todos sin software, ¿vale? ¿Por qué? Porque buscamos mercados muy, 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 muy líquidos en los cuales podamos ir cumpliendo términos y condiciones de los rollover o desbloqueando freebet, aunque no saquemos el 100% de las bonificaciones, pero para luego pasar al live y vas a ver una diferencia bastante grande, sobre todo en la vida útil de la cuenta una vez pasas al operativo al live. Como comentábamos, el segundo punto más fuerte de los pros es la rentabilidad, que el trading deportivo hoy en día en España, con las más de 20 casas de apuestas que tenemos, incluyendo el desbloqueo de bonos, es una práctica muy, 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 muy rentable. ¿Vale? Y el tercer punto que también está asociado con John Tengo el Control es sobre la libertad, ¿vale? La libertad que te da el trading deportivo, la libertad que te da el poder trabajar donde, cuando y cuando quieras, ¿vale? Porque no solo es cuando quiera, sino también es donde quiera, ¿vale? Ya que para hacer esta práctica no necesitas más que un ordenador y una pantalla adicional, ¿vale? Con un ordenador, una pantalla adicional y un software, ya sea el software propio que estamos desarrollando en el equipo diario Surebet o un software tipo Betburger o The Storm, Rebel Betting, Armade, cualquier software de estos, podemos estar haciendo dinero prácticamente en cualquier parte del mundo. En mi caso, por ejemplo, llevo años viajando a Indonesia, a Bali, y durante estos meses, semanas que he estado allí, nunca he dejado de facturar, ¿vale? Sí que es cierto que la operativa no puede ser igual en un portátil con una pantalla extra que en casa con un ordenador de seis monitores, pero sí que se puede seguir facturando con técnicas como el desbloqueo de bonos y con técnicas como el arbitraje en prepartido, ¿vale? Que como comentaba antes, no es la fuente de ingresos 100% nuestra, pero sí que lo aprovechamos en ocasiones puntual. El tercer gran punto es la libertad. Ahora, los contras. Los contras es que el trading, después de llevar cierto tiempo, bastantes años operando, llevo más de cinco años dedicándome al trading deportivo como profesión, he visto que uno de los factores que más influye en la, tanto en la formación como en la operativa de cada persona es el control de las emociones, ¿vale? Estamos jugando con dinero, estamos jugando en un mundo que está hecho para que nosotros pongamos nuestro dinero en riesgo y hay que tener muy claro que no somos jugadores recreativos, que no buscamos el pronosticar y que no buscamos la rentabilidad con este tipo de mercados. Nosotros somos traders, nosotros necesitamos una seguridad dentro del mercado para poder ejecutar las operaciones. Jorge nos comenta, ¿pero los bonos van a quitarnos o no se sabe nada aún? El ministro de, el ministro Alberto Garzón, creo que es, propuso para octubre, bueno, propuso, quiso sacar una ley que en octubre, entre comillas, se presentaba para aprobarse, que era la de la regulación de los bonos y del, no de los bonos en sí, sino era la regulación del juego online, ¿vale? Entre ellos estaban los bonos de bienvenida, estaban la publicidad de las casas apuestas en la tele pública, en la tele, en la, aparte, en la equipación de los equipos de fútbol, pero a día de hoy no, no, se ve que no se, esa ley aún no se ha llevado a cabo y como pueden ver, si, si, vamos a poner un ejemplo, si nosotros vamos a cualquier casa de apuestas, un segundito, vamos a mostrar un ejemplo por aquí, si nosotros vamos a cualquier casa de apuestas, por ejemplo, vamos a poner Codere, que es uno de los mejores bonos que tenemos ahora mismo en el mercado disponible, podemos ver cómo sigue estando el triple bono, ¿vale? A día de hoy todas las casas de apuestas siguen ofreciendo sus bonos de bienvenida, así que nosotros tenemos que seguir formándonos y seguir rentabilizando dichos bonos. No creo que sea tan fácil para ellos, bueno, ya se ha comentado tanto en nuestros grupos privados como en otros grupos de Surebet, ¿vale? Que hay más grupos de apuestas seguras. No creo que sea tan fácil el hecho de decir hasta aquí han llegado los bonos de bienvenida y hasta aquí llegarán, ¿vale? Al igual, sí que quizás las casas de apuestas no podrán captar usuarios con los bonos de bienvenida, pero sí que seguirán existiendo los bonos recurrentes y algún otro tipo de bonos le podrán dar al cliente 100% seguro, ¿vale? De ahí la importancia de la formación y la importancia de saber desbloquear los bonos de bienvenida. Aparte que en nuestros cursos, en nuestro curso está hecho, el curso de bonificaciones está hecho para que durante el proceso de desbloqueo se amortice el curso y se saquen ganancias de sobra para no perder ese dinero, por así llamarlo, porque al fin y al cabo es dinero invertido en educación, en formación y es un dinero que incluso en el mismo curso como comentaba se va a recuperar, ¿vale? El control de las emociones, seguimos, el control de las emociones, gracias Jorge por la pregunta, cualquier otra duda pues lo pueden ir comentando por el chat. El control de las emociones he visto a lo largo de los años que es muy, muy, muy importante, hay que dejar a un lado el hecho de que en algún momento una apuesta se puede quedar colgada, vamos a tener que ejecutar un stop loss, yo lo llamo stop loss, que es como parar las pérdidas, esto que quiere decir que si nosotros estamos operando entre B365 y 8x8x, por ejemplo, por poner dos casas apuestas de ejemplo, significa que si hacemos una apuesta en 8x8x y vamos a cubrir en B365 porque siempre cubrimos en B365 la última, ya que es la casa más importante, la casa más grande, la casa que fluctúa las cuotas muy poco a poco, esto de manera general, hay ocasiones en las que B365 o detectamos que el error está en B365 y tenemos que ejecutar antes bet, pero como norma general siempre bet la dejamos para la última, pues imaginando que hacemos una apuesta entre 8x8x y B365, hacemos la apuesta en 8x8x, no la acepta y en B365 no, no la acepta y cambia la cuota o desaparece el mercado, hay muchas cosas, hay muchas opciones o maneras para poder cubrir esta pérdida, ¿vale? Una, cubrir en la misma casa, dos, hacer cashout, tres, buscar otra casa para poder cubrir esta pérdida, lo que nunca hay que hacer es pensar, bueno, es cuota 1.20, yo creo que se va a ganar, yo creo que no se va a ganar, porque a fin y al cabo nosotros no queremos especular, nosotros queremos siempre cerrar los movimientos lo antes posible, si entramos a las 17.17, nos gustaría cerrar el movimiento a las 17.17, 17.30 y ya está, ¿vale? Queremos ese margen de beneficio que nos da la Surbeth y nada más. Esto a lo largo de los años he visto que a la gente le es muy difícil de controlar, le es muy difícil de controlar las emociones de, vale, la voy a dejar a riesgo, yo creo que se va a ganar y al fin y al cabo, ¿qué pasa? Que, ok, cuando se gana muy bien, seguimos operando y no ha pasado nada, ¿qué pasa? Que cuando se pierde, esa pérdida nos afecta muchísimo, afecta muchísimo nuestro día a día y he llegado a ver incluso pérdidas más grandes a raíz de una pequeña pérdida, por eso siempre es mejor intentar hacer cashout e intentar cubrir aún con pérdida, cerrar el movimiento e ir a lo siguiente, ¿vale? Jorge nos pregunta, pero el curso de bonos que tenéis está enfocado para después operar el live. El curso de bonos que nosotros tenemos, Jorge, de Match Betting, al fin y al cabo, lo que enseñamos son todos los modelos, es el modelo de, ok, quieres sacar los bonos de bienvenida con la mayor rentabilidad posible, entonces tienes que hacerlo intentando hacer uso de la Surebet en Prematch, ok, ¿quieres sacar los bonos de bienvenida? Ese como primero, ahora como segunda, ¿quieres sacar los bonos de bienvenida para luego operar el live? Ok, entonces hay una metodología específica para ti, la metodología específica para ti, para sacar muy buen rendimiento a los bonos, que es lo que hacemos nosotros, pero también a su vez ir dándole un rodaje a la cuenta que luego te va a permitir que cuando empieces a operar en directo no seas un trader que por así decirlo se registre a la cazada apuesta, ingresa el dinero y venga a operar, que es mucho más salvaje, por así llamarlo, mucho más alertante para las casas de apuestas, tenemos varios modelos de desbloqueo de bonos que en el curso los enseñamos, ¿vale? Porque a lo mejor hay gente que opera en vivo, como es mi caso, pero cuando me voy de viaje que me llevo el ordenador, pues lo que me interesa es tener metodologías también que me permitan, dedicándole poco tiempo, sacar una gran rentabilidad, ¿vale? Entonces Jorge, en nuestro curso te vamos a enseñar los modelos más importantes, ¿vale? Entre ellos está obviamente el modelo más rentable, el modelo enfocado para luego operar en vivo, ¿vale? Feizal, buenas tardes, ¿qué tal? Encantado de tenerte por aquí, amigo, con respecto a los precios del curso, soy de Colombia y los precios no son tan asequibles para poder tomarlo, ¿cómo se puede potenciar el curso para Colombia? Los cursos, tanto los cursos como todos los productos que tenemos en Diario Surebet, no sé si han visto el bot, el bot que tenemos creado en Telegram, si no lo han visto, pues es un bot, es un escáner que tenemos conectado, un bot, ¿vale? Hemos desarrollado con programadores externos a nosotros e internos, hemos desarrollado un escáner que escrapea todas las casas de apuestas, saca toda la información, la compara y cuando encuentre una Surebet la envía para Telegram, pues tanto este bot como el resto de cursos lo vamos a estar adaptando a cada uno de los países, ¿vale? Sé que el bot, por ejemplo, ahora salen muchas oportunidades BetWilliam, en este caso en Colombia no tenemos BetWilliam, no se preocupen que vamos a estar, bueno, vamos a estar, estamos trabajando a día de hoy ya en especializar el bot para cada tipo de país, ¿vale? Para que nuestros seguidores de Colombia pues tengan un Telegram en el cual se pasan an oportunidades o alertas por llamarlo de alguna manera entre B365, Rivalo, Rashbet, BetPlay, WPlay, las principales casas de apuestas de Colombia, para la gente de Perú lo mismo, para la gente de Argentina lo mismo, para la gente de España lo mismo, ¿vale? Así que no se preocupen que a lo largo de las próximas semanas vamos a ir estando, vamos a ir dando novedades acerca de los precios, acerca de cómo van a ser estos primeros cursos, recuerden que los primeros cursos que vamos a estar dando van a ser 100% en live, van a ser 100% en vivo y aparte vamos a estar ofreciendo pues como comentábamos en el texto que hemos puesto hoy por nuestros canales de Telerand, que si no están pueden buscarnos, ofreciendo financiación para todos aquellos que no tienen el dinero o para todos aquellos que no quieren descapitalizarse, ¿vale? Esto es muy importante porque a nosotros nos llegan también alumnos que nos dicen oye mira, tengo 2000 euros, te puedo pagar el curso de golpe, pero me quedo sin mucho capital para luego poder rentabilizarlo, es preferible que lo financiemos ya que la empresa que nos da la financiación tiene unos muy buenos porcentajes y luego tengamos ese dinero para poder rentabilizar el curso lo antes posible que al fin y al cabo nuestros cursos están basados como comentaba antes en la mejor formación y en la rentabilidad más rápida posible, ¿vale? ¿Cómo se puede operar con casas del extranjero desde Colombia? Es que aquí hay pocas casas para operar que las tenga el Betburger. Para operar en el extranjero con casas apuestas que no están en tu país lo primero que necesita es un cliente de ese país. Lo segundo que necesita es una IP de ese país. Con los sistemas que tenemos y enseñamos en Diario Surve todo esto lo puedes conseguir, ¿vale? En Diario Surve vamos a enseñar desde cómo captar clientes ya sea en tu país o en otro país y cómo gestionar el tema de las IPs, ¿vale? Recuerda que si por ejemplo queremos acceder a casas apuestas de Colombia yo desde España no puedo, ¿vale? Hay muchas casas apuestas en Colombia que tienen vetado el acceso a usuarios españoles. Lo mismo pasa a la inversa. Si tú estás en Colombia y quieres utilizar casas apuestas españolas no vas a poder. Por lo tanto vamos a enseñar no solo a la captación del cliente sino también a la creación de estructuras de IPs en otros países, ¿vale? Al igual pasa con muchos alumnos muchos clientes que hemos tenido que están en España pero están operando legalmente en Inglaterra y esto se puede hacer perfectamente. Encima Inglaterra hay que recordar que es uno de los países más rentables uno de los países donde más casas apuestas hay es uno de los países donde no se paga impuestos por este tipo de ganancias y que es un país perfecto para hacer crecer esta profesión como trader deportivo. Segundo punto en contra que tiene el trading deportivo porque no hay un salario fijo ¿qué quiere decir esto? Que si nosotros no trabajamos nosotros no vamos a percibir ningún tipo de ingreso. Mucha gente lo ve como un contra para mí no es un contra yo más lo enfoco un pro ya que cuanto más tiempo le dedique más dinero voy a ganar. Yo no sería partidario de tener un salario fijo yo soy más partidario de formarse bien dedicarle tiempo y que no hay un tope o un límite sino que podamos llegar hasta donde nosotros queramos ¿vale? Siempre con un control porque tampoco es bueno estar todo el día pegado al ordenador. A ver que nos comenta Faisal ¿Cómo se puede operar con casa? Ok es la misma pregunta de antes la pregunta de antes pensé que había comentado algo nuevo cualquier tipo de duda chicos recuerden que pueden preguntarla por el chat ¿vale? Lo último que comentaba antes a manos del mercado esto hace un poco es la contra yo tengo el control ¿vale? Yo tengo el control decíamos comentábamos que nosotros teníamos el control de elegir horarios de elegir días de trabajo de elegir qué casa has puesto a utilizar de elegir cuánto dinero quiero ganar cuánto horas quiero trabajar de elegir dónde quiero trabajar de elegir con quién quiero trabajar son muchas cosas a manos del mercado quiere decir que nuestra estrategia nuestra operativa siempre va a estar acorde al mercado ¿vale? esto que quiere decir que si por ejemplo de 10 de la mañana a 5 de la tarde tenemos gran slam de Roland Garros como era el fin de semana pasado pues posiblemente tengamos que acotarnos un poco a este tipo de calendarios ¿vale? igual que en fútbol pues los fines de semana sabemos que de 11 del mediodía a 5 de la tarde es donde está gran volumen de partidos quiere decir que en esas horas es probable que estemos operando ¿vale? no quiere decir que por la noche luego con NBA con fútbol americano con hockey o cualquier otro tipo de deportes no se formen oportunidades pero siempre vamos a estar acorde al volumen mayor de mercado que tengamos ¿vale? pues me interesa el curso y bueno los hablaré por Teleram perfecto Jorge escríbenos por Teleram y pidenos toda la información que quieras ¿vale? incluso puedes solicitarnos una llamada te llamamos y hablamos mejor por teléfono voy a tomar un poquito de agua chicos y ahora continúo y respondo a las dudas vale Sergio nos comenta tenía una duda ¿qué casas apuestas piden el selfie para verificar la cuenta? a ver las casas apuestas por norma general no suelen pedir el selfie para verificar todos los usuarios ¿qué pasa? que por eso nosotros siempre hacemos hincapié en que el cliente disculpen el usuario no el cliente tiene que estar de la mano del trader ¿por qué? porque si nos surge cualquier problema pues tenemos al cliente para solicitar un selfie ya sea con el DNI con la tarjeta con el selfie de empadronamiento nos han pedido de todos ¿vale? por norma general ninguna lo suele pedir pero sí que en algunas ocasiones por ejemplo Lukia Bethar por ejemplo Wannabeth los clones de 10bet en algunas ocasiones lo piden también me lo ha pedido Kirolbet también me lo ha pedido ChochoSport no quiero decir que todos estos me lo hayan pedido en un rango de corto de tiempo pero sí que me lo han pedido a lo largo de los años que llevo trabajando ¿vale? haciendo las cosas bien teniendo una buena limpieza en el ordenador teniendo un buen sistema de IP que esto es muy 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 repito muy importante vamos a controlar este tipo de problemas ¿vale? pero bueno igualmente son casas apuestas son casas en las que vamos a estar manejando dinero vamos a estar ingresando dinero retirando dinero y en comparación pues por ejemplo como los bancos tú cuando te quieras abrir un banco necesitas ir físicamente necesitas mostrar el DNI necesitas que te vean necesitas firmar ¿vale? pues algo parecido las casas apuestas lo que te exigen es ok foto del DNI por delante y por detrás y en algunas ocasiones para asegurarse te piden pues un selfie te piden pues una prueba de dirección ya sea un recibo de cualquier servicio que tengamos a nuestro nombre en la dirección registrada o un certificado de empadronamiento cualquier cosa ¿vale? aquí también cabe destacar que el otro día lo preguntaban por el grupo es muy importante siempre a la hora de registrarnos registrarnos en con la dirección de de empadronamiento es decir la dirección en la que actualmente estamos empadronados y no con la dirección del DNI suele pasar que alumnos han registrado a sus clientes en la dirección del DNI dirección que no ha estado actualizada y cuando luego la casa de apuestas pide una una prueba de dirección pues no tienen nada esa antigua dirección ¿vale? es muy importante siempre a la hora de registrarse poner la dirección actual de la vivienda ¿vale? vamos a pasar con el quinto y el último bloque de la formación gratuita quinto y el último bloque teórico de la formación gratuita recuerden que el viernes a las 6 vamos a tener la parte práctica donde vamos a poner todos los conocimientos que hemos hablado y hemos aprendido en práctica y donde vamos a estar haciendo operativa en vivo con nuestros clientes ¿vale? y será una clase más larga que esta llevamos media horita yo creo que en 10-15 minutos estamos finalizando esta clase así que aprovechen todos chicos para dejar vuestra duda por el chat recuerden también que nos ayuda muchísimo el que le den me gusta al video que le den me gusta al directo ¿vale? así que si les está gustando el directo si les gusta este tipo de formación y les gustaría que diéramos más tipos de directo ya sea de formación ya sea de ok ahora el siguiente queremos que sea una formación muchas gracias por los me gusta el siguiente queremos que sea una formación de bonos quiero un curso gratuito de formación de bonos pues nos ayuda mucho el ver los me gustas en el directo para poder luego entender qué es lo que les va gustando ¿vale? vale la importancia de la formación cabe destacar que esta metodología aunque parezca sencilla sobre todo en la parte que más enfocada va al live y al desbloqueo de bonos no es nada sencilla ¿vale? necesitamos experiencia necesitamos formación y dentro de la formación hay dos tipos de formaciones vamos a ver qué nos comentan por el chat a qué te refieres con el cliente el cliente Diego es la persona a la que nosotros le gestionamos las cuentas de manera legal a cambio de un porcentaje de la rentabilidad por ejemplo Diego en tu caso imagínate que no quieres ser trader no quieres aprender pero lo que quieres es que alguien gestione tus cuentas se le saca un rendimiento a las casas de apuestas y tú te beneficies por ello pues eso para nosotros sería un cliente ¿vale? en este caso Diego para nosotros sería un cliente nosotros utilizaríamos sus casas de apuestas siempre recordar que es 100% legal hay que diferenciar ley de términos y condiciones en las casas de apuestas en términos y condiciones suele poner literal que no permiten que otra apuesta otra persona haga apuestas por ti pero bueno dentro de la ley no hay nada que estipule esto al 100% ¿vale? hay consultas hechas a nivel profesional y no hay ningún tipo de problema y más si hay 100% de ¿cómo diría? de 100% que el cliente da el sí ¿vale? que no es que sea algo que no estamos que no se está consintiendo ¿vale? la palabra es consintiendo ¿podere también? ¿Olgi? sí vale entonces dentro de la formación hay dos tipos de formación está la de formación autodidacta que es la formación un poco que hemos hecho nosotros nosotros la formación autodidacta cuando yo empecé que empecé cerca del 2014 verano del 2000 no verano sí 2014 a nosotros no nos enseñó prácticamente nadie ¿vale? nosotros cuando empezamos a hacer apuestas seguras nosotros empezamos por métodos anteriores cuando empezamos a hacer apuestas seguras a nosotros no nos enseñó nadie nosotros leímos por internet vimos el Betburger por primera vez y era replicar lo que hacía Betburger hasta que fuimos cometiendo errores fuimos encontrando limitaciones nos bloqueaban cuentas por el tema de las IP perdíamos dinero porque no sabíamos cómo cubrir un European Handicap con un Asian Handicap perdíamos dinero porque no sabríamos cómo cubrir un más menos si no teníamos la misma línea muchos tipos de errores es más la formación autodidacta tiene sus pros puedes llevar tu propio ritmo puedes ir aprendiendo muy poco a poco por internet recabando información viendo los cursos gratuitos tanto de Diario Survet como de otras academias y tiene sus pros como decíamos que puedes llevar tu propio tiempo es la es la formación más barata del mercado porque a poquito que vayas leyendo por internet pues vas viendo información y vas a ir aprendiendo poco a poco pero tiene sus contras sus contras es que no vas a llegar a ser rentabilidad esperada hasta pasado un tiempo es decir no vas a ser igual de rentable dentro de un mes si empiezas autoformándote que si te formas con Diario Survet la formación con Diario Survet es una formación de pago pero al fin y al cabo es una formación en la cual mi conocimiento y el conocimiento de mi compañero Areski y el conocimiento del resto de equipo Diario Survet ha sido embotellado en un curso para que el alumno pues pueda tomarse esa botella de la forma por poner un ejemplo de la forma más rápida posible pueda captar todos los conocimientos de la mejor forma posible aparte pueda captar no solo de la forma más rápida sino que pueda captar los conocimientos exactos que necesita saber vale no conocimientos que no necesita saber sino temas de IP temas de modelo negocio temas de reglas muy exactas para operar qué software utilizar cómo dominar los software cómo dominar el mercado cosas muy puntuales muy claras que tiene que saber el trader para que las aprenda de la forma más rápida posible y esté en su objetivo de facturación lo más rápido posible vale hablamos que en España por ejemplo por cliente nosotros estamos sacando una media de 4.000 5.000 6.000 euros por cliente vale esto gracias a las bonificaciones y a la operativa en vivo cabe destacar que también la operativa en vivo que hacemos es operativa de alto nivel y aparte de obviamente haber bonificaciones y surebet en muchas ocasiones en live se forman gran cantidad de valuebet vale valuebet son apuestas en muchísimo valor en los cursos diarios surebet también vamos a estar hablando de las valuebet vale que es una parte muy importante de nuestro curso y es una parte que queremos que se nos diferencie por el estudio de las valuebet vale ya que las valuebet a día de hoy con conocimientos es un modelo de negocio dentro de las apuestas deportivas que dan mucho rendimiento vale no hablo de la valuebet común como en una casa de apuestas se paga en más de 1,5 a 1,5 y en el resto 1,3 no hablamos de valuebet que surgen a raíz de surebet mucho más brutas vale hay muchas valuebet a nivel en live disculpen en live que nos dan muchísimo rendimiento vale cual es el riesgo nos pregunta Antofer cual es el riesgo que las casas de apuestas se queden con tu dinero el riesgo Antofer es que si hacemos las cosas bien el riesgo es prácticamente nulo en mi caso hace meses hace años que no tenía un problema con una casa de apuestas vale al principio si era más común tener problemas con las casas de apuestas porque no controlábamos los sistemas IP no sabíamos como gestionar las IP de donde sacar las IP con el sistema que tenemos ahora y con el sistema que enseñamos en diario surebet es muy raro que tengas un problema de este tipo con las casas de apuestas vale muy 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 raro es más no solo que no tendrás bloqueos pero ni tendrás limitaciones muy rápidas vale lo principal es que hay que entender que para no llegar a este tipo de situaciones bloqueos anulaciones todo esto hay una conducta detrás no es solamente el riesgo es este si o no no el riesgo es ese si hacemos las cosas de un modo si hacemos las cosas de otro modo el riesgo no es ese no hay riesgo prácticamente aún ellos se den cuenta cada surebet exactamente ellos no pueden cancelarte una cuenta no pueden quedarse con tu dinero porque tú hagas surebet vale eso es 100% ilegal las surebet son 100% legales vale ellos no te pueden quitar tu dinero porque hagas surebet es más siempre tenemos el pensamiento de que las surebet son 100% negativas para las buquis cuando no es así vale obviamente los errores grandes en mercados muy poco líquidos sí que son por así decirlo se los toman más las casas de apuestas pero la surebet en sí también se llega a formar porque las casas de apuestas necesitan liquidez en ciertos mercados esto lo hablaremos más adelante porque porque es un tema que da para largo primero hay que leer sus términos y condiciones dice Franco exactamente igualmente cabe destacar que siempre hacemos hincapié que los términos y condiciones no son la ley vale por ejemplo a mí en B365 me han anulado apuestas y me han dicho literal en nuestros términos y condiciones pone que no puedes hacer esto o cuando una cuota está mal nosotros te podemos cambiar la cuota ok hay una ley que dice todo lo contrario vale hay una ley que dice que el regulador de juego de la casa de apuestas acepta una una cuota y te da el número de referencia de esa cuota eso significa que la cuota ha quedado registrada en los sistemas y por lo tanto ellos no se pueden negar a pagarte esa cuota ni te pueden hacer el cambio posteriori de esa cuota vale que pasa que la gran mayoría de gente no reclama estas cosas pero si todo el mundo reclamase todas las apuestas que le van anulando e incluso estuvieran dispuestos a ir a juicio por ello las casas de apuestas no tienen nada que hacer vale intentaremos también traer más adelante un vídeo hablando sobre esto un vídeo o un texto un blog hablando sobre esto con algún abogado especialista por ejemplo nosotros tenemos en contacto tenemos el contacto de un abogado especialista en este tipo de problemas de Borja Fernández abogados por si quieren apuntarlo Borja voy a ponerlo en pantalla para que todo aquel que quiera lo pueda ver borjafernández abogados punto es voy a pasar el link por el chat y si se si se fijan nada más entrar a la web pues abusos de casas apuestas vale ya él pueden ver que está especializado en el abuso de las casas apuestas vale así que cualquier duda que tengan se la pueden hacer llegar a él y verán como como por ejemplo las que yo he reclamado gracias a Borja Fernández abogado pues ha tenido buen resultado en el 100% de las ocasiones vale vamos a leer las preguntas porque algunas casas de apuestas no aceptan Surebet algunas casas de apuestas no las aceptan pero no te pueden llegar a limitar ni a bloquear una cuenta por ellas más nosotros en España nunca hemos tenido una cuenta bloqueada por el simple hecho de hacer Surebet vale y hablamos de que hemos gestionado muchísimos clientes antes te he dado la rentabilidad en casas de apuestas de México es posible hacerlo aquí en México Antofere es uno de los países en Latinoamérica más rentables por no decir el país más rentable de Latinoamérica de América en sí porque de América en global porque tiene muchísimas casas de apuestas disponibles en México lo hemos testeado hemos tenido clientes de México y es un país es más tengo un a día de hoy un cliente en el único cliente que tengo que es fuera de España es un cliente que estoy gestionando que es de México y la rentabilidad es muy grande tenemos casas de apuestas como Bet tenemos casas de apuestas como William Hill tenemos casas de apuestas como Marathon tenemos 8-8 tenemos muchísimas casas de apuestas que están reguladas en México aparte tenemos más casas de apuestas que no están reguladas pero sí permiten jugadores mexicanos es un país muy rentable Mosbet en sus términos y condiciones no aceptan arbitraje y bloquean sus cuentas por eso Franco es muy importante estar operar en casas de apuestas que estén reguladas en nuestro país y vamos a Mosbet como enseñamos el otro día y le damos para abajo no vamos a ver la insignia de juego seguro ni jugar bien vale recuerden siempre que entremos a una casa de apuestas tenemos que fijarnos si tienen estos tipos de logo estos tipos de logo perdón llevo tanto tiempo hablando que la garganta no me da para más juego seguro y jugar bien vale como pueden ver en Mosbet no tenemos esto esto que quiere decir que la casa de apuestas no está regulada no está regulada esa casa de apuestas sus términos y condiciones son al fin y al cabo lo que manda vale una casa regulada significa que es una casa que está por debajo de la ley una casa que no está regulada es una casa que puede hacer lo que quiera vale es muy importante que siempre que vayamos a utilizar una casa de apuestas por ejemplo 8-8-4 siempre nos fijemos en el pie de página si tienen esos logos si tienen el logo de jugar bien y juego seguro vale en este caso lo tiene aquí igual arriba juega con responsabilidad jugar bien esto quiere decir que está regulada vale inicio jugar bien pues es la regulación del juego que tenemos en España ayer pasamos un enlace de todas las casas de apuestas que estaban reguladas vamos a ver que nos siguen comentando por el chat se puede entonces reclamar una limitación de cuentas ya tengo tres mitadas y siempre haciendo surebet las limitaciones de cuentas se pueden reclamar es más Borja Fernández Abogado es un abogado que está especializado en la reclamación de apuestas nulas y de cuentas limitadas el problema es que a día de hoy las casas de apuestas han sacado un nuevo artículo que es para que prácticamente les dejen cerrar las cuentas cuando quieran eso se está tratando a niveles legales y desde que traten este artículo la reclamación de cuentas limitadas se podrá seguir llegando a cabo como se llevaba a cabo anteriormente y se podrá deslimitar las cuentas vale lo que tiene un tiempo de espera bastante largo porque ya sabemos cómo va la justicia en nuestro país BWIN Maratón Bet Tibete Face limitadas a día de hoy es impugnable no lo es no es impugnable si quieres David te animo a que le escribas a David Borja disculpa Borja Fernández Abogado Borja Fernández Abogado te vuelvo a dejar el enlace por el chat y le hagas la consulta él te va a aclarar 100% todas las dudas que tengas vale te va a ser bastante franco y te va a decir cómo están las cosas a día de hoy hace meses hace años las casas se podían deslimitar ahora han sacado hace poco hace unos meses un nuevo artículo las casas de apuestas que para cerrar para bloquear las cuentas igualmente también se está tratando a nivel legal vale así que háblale si quieres y se lo se lo pregunta bueno habían dos vamos a seguir con el curso la importancia de la formación eran dos bloques autodidacta y con una academia la autodidacta es más lenta más barata con una academia es más cara pero mucho más rentable en el corto espacio de tiempo formación con otras academias es importante que cuando estén buscando formaciones ya sea con diario Surebet o con otras academias que las personas que te van a mostrar esa información sean personas especialistas vale esto que quiere decir que si vas a hacer un curso en live que las personas que te van a enseñar ese curso en live sean personas que se dedican a operar en live vale y el tema de la fiscalidad del IRPF del cliente en España cada uno entiende una cosa a ver la fiscalidad dentro de España no es tan compleja pero sí que es cierto que es difícil dar con un gestor que domine muy bien este apartado vale dependiendo de los cinco grandes bloques del IRPF te va a salir a declarar una cosa u otra vale más adelante en temas más avanzados también hablaremos de esto vale yo creo que hasta aquí hemos hablado de la parte más importante el bloque cuatro y el bloque cinco recuerden que esta es no es la última clase del curso gratuito esta era la clase en la que solamente íbamos a hablar de traje deportivo como profesión y la importancia de la formación y que el viernes la próxima clase será el viernes 9 de octubre a las 6 hora peninsular vale el viernes vamos a estar haciendo operativa en vivo vamos a estar operando con nuestras casas apuestas con las casas de apuestas de nuestros clientes para que todos ustedes puedan seguirlos y poner en práctica o ver cómo se ponen en práctica todos los conocimientos que hemos hablado hasta el día de hoy cualquier duda que tengan chicos recuerden que estamos por Telegram que nos pueden encontrar como diariosurved.com que nos pueden enviar un correo a info arroba diariosurved.com pueden llamarnos por teléfono y muchas gracias recuerden que aprovechen estos últimos minutos para si quieren hacer cualquier tipo de duda y si no pues vamos dejando la clase ya por hoy pinacle y betfair exchange son casas de apuestas que no limitan existen otras más todas las casas de apuestas asiáticas y todas las casas de apuestas de intercambio no limitan ¿vale? casas de apuestas asiáticas por ejemplo puedes mirar eswobet también pinacle y eswobet son las dos casas de apuestas asiáticas más grandes del mercado ¿vale? yeschain simplemente no te limita porque no estás jugando contra la buki sino que estás jugando directamente contra otros jugadores y la buki por ello te cobra una comisión ¿vale? así que a ellos les da igual prácticamente lo que hagas cualquier asiática la gran mayoría no limita ¿vale? pinacle y eswobet son las más grandes son las que nosotros siempre recomendamos operar dentro de la regulación pero que si no vamos a hacerlo así recomendamos operar con pinacle y con eswobet ¿vale? trabajan con asiáticas internacionales nosotros no trabajamos con casas que estén fuera de la regulación en el curso hablamos de las casas de apuestas asiáticas e enseñamos como registrarnos en una casa asiática como ingresar en una casa de apuestas asiáticas como utilizar pinacle y eswobet como retirar de pinacle y eswobet pero nosotros siempre recomendamos repito el operar en casas de apuestas que estén reguladas vayan haciendo terminando de hacer todas las preguntas que quieran chicos recuerden que es muy importante para nosotros que dejen su me gusta si les gusta este tipo de videos ya que nos ayudan mucho a seguir trayendo este tipo de contenido y aparte pues que lo compartan ¿vale? voy a esperar un minutito por si surgen mas dudas estuve viendo que eswobet limitan los stakes yo utilice a ver si que es cierto que te limitan los stakes pero te limitan yo creo que mas por limitación por ser un jugador si no tienes los mercados limitados esto quiere decir que no vas a poder apostar mucha cantidad a un mercado ¿vale? que los límites no son tan altos como pinacle son límites medios pero que no te limitan mas allá de eso yo la utilice yo la utilicé muchísimo tiempo y nunca vi una limitación con ephobet ¿vale? hablo de mi de mi experiencia ¿qué porcentaje mínimo usar en surebet light para rentabilizar al máximo las cuentas? nosotros utilizamos porcentajes mínimos al mínimo del 3% no entramos ¿vale? porque mínimo del 3% es estar haciendo movimientos para muy poco beneficio ephobet no baja sus cuotas como 1xbet no 1xbet limita en cuota ¿vale? 1xbet no es que te limite en stake sino que te limita en las cuotas esto que quiere decir que si una cuota 1.50 es para el resto de jugadores para ti que estás limitado a lo mejor la estás viendo a 1.40 1.45 voy a poner un ejemplo pinacle y ephobet en todo el tiempo que estuve utilizándolo nunca había una limitación el trading es rentable en los exchange las surbet en exchange no son muy rentables a día de hoy por ejemplo en Betfair en España no es que tengamos gran variedad de mercados por la baja liquidez que hay por lo tanto a día de hoy no es muy rentable se podrá hacer algún movimiento pero no es muy rentable aparte es bastante más complejo de que estar calculando la liquidez que nos permite el mercado etc vamos a ver que nos van poniendo por aquí más dudas chicos si no hay más dudas voy a ir terminando el directo vale muchas gracias a todos por estar aquí un día más muchas gracias por pertenecer al al bando de diario surbet recuerden que la próxima clase es el viernes 9 de octubre a las 6 de la tarde es una clase en la que vamos a estar haciendo más práctica es una clase en la cual vamos a estar poniendo en práctica todos los conocimientos que hemos hablado anterior vale así que puede ser la clase más importante del curso gratuito trading trading como tal no hemos hemos hecho trading como tal pero no estamos 100% especializados en esto así que nos gustaría traer a la academia a alguien que estuviera muy 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 hiper mega especializado en trading vale el trading sí que es cierto que de manera constante y siguiendo sus reglas sí que es rentable vale pero qué pasa que el trading la parte que hablábamos anteriormente del control psicológico es 50 veces más importante que la sure muchas gracias a ustedes chicos es un placer ayudarles y estar por aquí voy a ir cortando ya el directo como comentaba nos vemos por nuestros canales de teleram recuerden que cualquier tipo de duda nos pueden escribir por allí un placer tenerles por aquí y nos vemos el viernes vale un abrazo